Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de primero y segundo principio. Ya mismo te leo el enunciado. Un recipiente rígido y adiabático de volumen 2 metros cúbicos está dividido por una pared interna de dos partes iguales. Un gas monoatómico ocupa la mitad del mismo. La presión del gas es de 100 kilopascales y su temperatura 300 kelvin. La otra mitad del recipiente se encuentra evacuada. Se quita la pared que separa ambas mitades dejando que el gas se expanda libremente. A. Calcule el trabajo realizado por el gas y la variación de su energía interna. B. ¿Cuál es la temperatura final del gas? C. ¿Cuáles de las respuestas anteriores no cambian si el gas no es ideal? Este ejercicio maravilloso es una réplica o una recreación de un experimento que hizo James Joule. El famoso Joule al que debemos tantas cosas y en cuyo honor le pusimos el nombre a la unidad de energía Joule. Y se trata de un fenómeno paradójico que lleva el nombre de la expansión libre. ¿Por qué paradójico? Bueno, vas a ver en el resultado que no cambia la temperatura. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que se expande un gas baja mucho la temperatura. Y hay innumerables ejemplos. El desodorante en nuestra axila siempre nos da frío, sale frío el desodorante. Soplar con fuerza enfría las superficies. Cuando hay viento disminuye la sensación térmica. Para congelar rápidamente una muestra en el laboratorio simplemente con un spray se lo rocía y baja su temperatura. Las heladeras y cualquier máquina frigorífica funciona haciendo expandir un gas en una cañería interna. Y son muchos más los fenómenos que nos dicen intuitivamente que cuando un gas se expande la temperatura baja. Sin embargo, acá no. ¿Qué es lo que está pasando? La expansión libre tiene sus secretos que vos tenés que conocer. Vamos a plantear el primer principio de la termodinámica a esta expansión libre, que dice que el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Empecemos por el primer miembro, el calor. Ese es el más sencillo de todos, porque dice el enunciado que el recipiente es adiabático, o sea, no permite los intercambios de calor. Luego el calor intercambiado vale cero. Y acá viene lo interesante, el trabajo también vale cero. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente, cuando se quita la pared que separa las dos mitades del recipiente, el gas encuentra un lugar evacuado, o sea, vacío. Al expandirse para ocupar la otra mitad del recipiente no tiene que empujar nada, no hace ninguna fuerza, no mueve a nada que cambie su posición, no hace trabajo. Si no hay fuerza no hay trabajo. Luego el trabajo vale cero, justamente por ser una expansión libre. Si dos de los términos de la ecuación del primer principio valen cero, el tercero también vale cero. La variación de energía interna vale cero. Y como se trata de un gas ideal, un cuerpo simple, que la única forma que tiene de acumular energía interna es con su temperatura, al ser nula la variación de energía interna, también es nula la variación de temperatura. Luego su temperatura final es igual a la temperatura inicial. De modo que la temperatura final vuelve a valer 300 Kelvin. Qué cosas han variado en los estados inicial y final del gas. Bueno, varió su volumen, pasó de ocupar un metro cúbico a ocupar ahora dos metros cúbicos, duplicó el volumen. Y también disminuyó la presión. Inicialmente valían 100 kilopascales, ahora valen 50 kilopascales la mitad. ¿Cómo lo sé eso? Bueno, por aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales. Para una temperatura constante, presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. De ahí surge que la presión final vale 50 kilopascales la mitad. Y de este mismo ejercicio vamos a resolver la pregunta clave. ¿Cuánto vale su variación de entropía vale su variación de entropía? Eso lo tengo resuelto en el ejercicio adicional que te indico en la descripción del vídeo, y lo podés ver ahí también, y que nos muestra otra situación paradójica de esta expansión libre que estudió Joule hace más de 200 años. Calcular la variación de entropía instintivamente haríamos lo siguiente. Como la temperatura es constante, haríamos el cociente entre el calor y esa temperatura. Pero ya vimos que el calor valía 0, porque en un recipiente adiabático no recibía ni cedía calor. Entonces diremos rápida pero equivocadamente la variación de entropía vale 0. Pero si lo pensamos un poquito, que la variación de entropía valga 0, querría decir que esa expansión es reversible. Sin embargo, nunca vemos ni se nos ocurriría pensar que un gas espontáneamente pase a ocupar la mitad del volumen en el que se haya. De modo que esta expansión tiene que ser irreversible, no puede volver atrás, no puede ocurrir el proceso inverso de compresión libre. Y si es irreversible, la entropía tiene que haber aumentado. Acá no hace falta hablar de la variación de entropía del universo, porque el sistema del recipiente está aislado, no hay intercambio de calor y tampoco hay intercambio de materia. Ese mismo recipiente es el universo. Y por ser irreversible, la variación de entropía tiene que ser mayor que 0. ¿Dónde está el error? El error está en que el planteo de las variaciones de entropía debe realizarse por una evolución reversible. Y esta no es reversible. ¿Conocemos alguna evolución reversible que vaya desde el estado inicial al estado final? Claro que sí, varias. Elijamos una, una cualquiera, la más sencilla. Fijémosnos primero cómo sería un gráfico desde el estado A, la mitad del volumen y el doble de presión, hasta el estado final. Llamemos esos dos estados A y B, y una evolución posible estaría indicada por esta línea de puntos. ¿Qué son esas líneas de puntos? Son estados que no podemos determinar durante la expansión libre. Ni el volumen, ni la temperatura, ni la presión, son posibles de calcular. Y seguramente tampoco son uniformes. En cambio, en una evolución reversible, cada uno de esos puntos intermedios, de esos estados intermedios, son definidos. Es lo que se llama una evolución definida. Y se llega de un punto a otro por estados también llamados de cuasi equilibrio, y por eso tiene que ser lento. Acá tenemos una expansión isotérmica. La curva que une los estados A y B es justamente una isoterma. Para calcular esa variación de entropía, primero necesitamos conocer el número de moles. Eso lo podemos hacer con la ecuación de estado de los gases ideales. N es igual a la presión en A por el volumen en A, dividido la constante de los gases y la temperatura. O sea, 100 kilopascales por un metro cúbico por 8,314 joules sobre kelvin mol, dividido también 300 kelvin. Y así obtenemos el número de moles igual a 40. Ahora tomamos la tabla de variaciones de entropía para gases ideales en evoluciones reversibles, buscamos el casillero correspondiente a la evolución isotérmica, y tenemos que la variación de entropía entre A y B por una evolución isotérmica es igual a n, el número de moles, por r, la constante de los gases ideales, por el logaritmo neperiano del cociente volumen final B sub B, dividido volumen inicial B sub A. De donde la variación de entropía es 40 moles por 8,314 joules sobre kelvin mol, por el logaritmo de 2. Y eso nos da una variación de entropía de 230,5 joules sobre kelvin. Como ves, es un número mayor que cero, lo que está revelando que efectivamente se trata de una evolución irreversible, como todo el mundo puede imaginar. En la versión escrita de esta segunda parte del ejercicio, que tenés indicada en la descripción del vídeo, también hice el cálculo de la variación de entropía por otro camino distinto, también definido, también reversible. Y obviamente llego al mismo resultado. Y eso te demuestra una vez más que la variación de entropía es una variación de una función de estado, por lo tanto es independiente del camino. Y sin nada más que agregar para este ejercicio, espero que te haya servido. Yo te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo.